... Muy buenas tardes, estamos de nuevo aquí para jugar una nueva partida A Assassin's Creed Origin Dankita 1981 para serviros Bueno pues, como veis hemos, en una partida que no emití, de acuerdo Porque bueno, por no hacerlo muy pesado, de acuerdo Pues hemos, hemos limpiado, hemos limpiado, hemos limpiado totalmente, vale Hemos limpiado el tema este del mapa, nos queda aquí un tío Que el tío pues, mejor lo vamos a ir dejando, porque lo intenté matar un par de veces y me dio pa'l pelo Pero es normal, de acuerdo Y ahora pues vamos a ir, ni más ni menos, a nuestra misioncita Camón, camina contigo Así que pues, bueno, vamos a dar con Jezefa, el amigo, de acuerdo Vamos a ver También saqué el fuerte, he conseguido todos los tesoros que se podían coger Más peligroso soy yo, capullo Abre un paso A ver Poco a poco voy cogiendo el manejo He conseguido un arma muy buena Que son dos puñalitos, dos espadas cortas, vale Y que me parece que es genial Vamos allá Vamos a ver Podría haber hecho un viaje rápido, pero bueno La verdad es que ya que estoy aquí Y también pues para que veáis un poco los decorados Lo bien que está hecho el juego Estos detalles Fijaos los detalles Las texturas son Pues Bastante positivas, diría yo Fijaros Está todo hecho Bastantes detalles Ah, está aquí Hablas Antes de irte Comprueba bien todo Espérate un momento Vamos a ver ¿Te quedas? Bien A ver ¿Preparado? El viaje es largo No ¿No estás listo? Lo entiendo Ha dicho de ir a... A ver, hay aquí en el mapa Esto Vale, vamos a hacer esta misión Y es que no sé cómo Pues no me había dado cuenta Y es verdad La promesa de Bayek Vamos allá A ver Es bastante cómodo Le das a la... Y luego le das a la I ¿Veis? Se ve el camino que tiene que seguir A veces esto da fallo A veces se corta el camino Y tienes que volver a darle Pero En principio funciona bastante bien Eh... Ya os digo A mí este juego Me está encantando Eh... Lo que menos me gusta Es el sistema de combate ¿De acuerdo? El sistema de combate Me gusta menos Pero bueno Lo veo lento Por decirlo de alguna manera Vamos a ir a esta zona Que hay un signo de admiración A ver que no... Y luego ya pues nos vamos con Gepcefa Y continuamos por la misión principal Vamos a ver si vamos llegando ¿Veis lo que os diga? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé lo que pasa No me digas que vamos a tener autobús Joder macho ¿Se oigo yo? Círculo de piedras de Amón Voy a bajarme a ver Círculo de piedras de Amón A ver Hijo mío Ah, un recuerdo Querías estrellas Las piedras dicen el sitio de los dioses en el cielo Y tu abuelo pensaba Que también el nuestro en el mundo Buscaré todos los círculos de piedra La Esfinge Y las pirámides también Y encontraré mi lugar Claro que sí, Ruizillos Campaña Quería bastante a su hijo Uma Bueno Mantén para hacer seguimiento A ver Esto es una misión Buah Buf Vale Esto supongo que serán los distintos mapas ¿Vale? Aquí no creo que haya más Ah, vale No sé qué hay que hacer, eh No sé qué hay que hacer aquí, eh Devolveremos la justicia y el honor a Egipto Sí, hijo mío No hemos olvidado quiénes somos Prevaleceremos sea cual sea nuestro origen Amón Rey de los dioses Dividido en dos formas Como la gran diosa de la invisibilidad, Amonet Y como señor del viento Él defiende la justicia Vamos a dejarlo, eh Acude a la llamada de los pobres Oye las confesiones de los humildes Y los perdona Alinear las estrellas Vale, vamos a ver Vamos a ver Pero esto de alinear las estrellas ¿Esto cómo coño es? Vale Coño, pero es que yo no sé esto, eh ¿Dónde coño tengo que alinearlas? Ay, vale Vale, vale, vale Ay Guay, 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 guay Vale, 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 vale Amón Perfecto Vale Esto supongo que en cada mapeado O en casi todos los mapeados Pues habrá uno Porque ponen uno de doce Bien Sí, además pone Interactúa con los circuitos de piedra de Egipto Vale Vale Vale, pues vamos a ver Yo creo que Espera, tengo un momento ¿Hay más? No, no Esto ya Evidentemente ya son otros mapas ¿Vale? Sí, sí Está claro, tío Ah, no Deberían de llevar Alejandría Puede ser Tal vez Laque Mareotis Poiment son Nome Fin Vale, en cualquier caso Esta es una misión Que poco a poco Habrá que ir haciendo Seguramente, eh Seguramente Vamos a A ir de nuevo A con Hepzefa Y vamos al lío A veces da mucha vuelta Está allá Los ven ¿Por qué das esas vueltas, tío? Luego te cruzas con otros soldados Y no te hacen nada, eh Esto es más raro, tío En fin Vale Vamos a continuar la misión A ver qué nos dice Hepzefa Hepzefa Podríamos ¿Te quedas? Bien ¿Vas a visitar a Gemu En la necrópolis? No me he putido Donde está la necrópolis, tío Lo que sí quiero Un momento, a ver Esto es Tejedor Esto es Y luego hay también Vale Vale, nada Vámonos ya Venga No demos más vueltas Vámonos A ver qué nos depara esta nueva misión Debo dejar Siwa Hay otros a los que debo impartir justicia Especialmente a quien llaman la serpiente ¿Cómo los encontrarás? Aya halló su rastro en Alejandría Debo encontrarla Dijo que iba a visitar a un primo en la gran biblioteca ¿Gran biblioteca? Y dijo que si venías te dijese una palabra Serapis ¿Serapis? El dios común a griegos y egipcios Ah, claro Ya veo Y Váyek Haz algo con esa barba Adiós, amigo Que te den Bueno, pues todo esto ha sido Siwa No sé si volveré en algún momento Hay un mal oso por ahí Que hay que matar todavía Que sale la caravera No sé No te pone Al menos yo no he percibido El nivel que necesitas Para cargarte a este tipo Pero bueno Y aquí tenemos Logro de bloqueado Primeros plazos Completa el prólogo Bueno Pues Llevar ya por lo menos 5 horitas ¿Qué es esto? ¿Leyla? Abstergo Vuelve aquí ¿Leyla, estás ahí? Javier, sí Te dije que no me llamaras así Ya La forma más rápida de llamar tu atención es cabrearte Soy toda oídos Necesitas descansar El ánimo se está rechazando No, estoy bien Ya, pero tus riñones no Échales más ciclosporina Antes de que se paren Sí, doctora Llámame asistenta sanitaria aquí Bueno ¿Y qué tal? Mis cambios funcionan Los recuerdos son clarísimos Si esto no hace que Abstergo Me deje participar en el proyecto Ánimos, nada podrá Genial ¿Y quién es el sujeto? Se llama Bayek de Siwa La muerte de su hijo Lo volvió un asesino ¿Crees que le interesará a Abstergo? No empieces Sabes que no les gustará Como te has encargado de esto Saben que no sigo las normas Ya, pero es que lo que has hecho esta vez Es pasarte de rosca Oye, esto no servirá de nada Si te quedas en coma Ve a por la ciclosporina Vale Venga Ojalá pudiera estar allí y ayudar Gracias por cuidarme tan bien Incluso desde el hotel Sé lo que aprecias del aire acondicionado Di siempre racanea con la comida Joder, ¿esto qué es? Ves más Más Ves más Ves más A ver que es en el Desmo Miles El original Buah, que interesante Iremos viendo, a ver, no sé Vamos a regresar a Animus Voy a volver Esto es una pasada En teoría la vamos a Alejandría Vamos a ver Hemos hecho un flashback, te acuerdo Y un Es esta chica la que está metida En la piel de los recuerdos De De Bayek de Siwa La historia es muy interesante Ya sabéis que es una empresa Que se llama Astergo, que inventa una cosa que se llama El Animus, que hace que Rememore te pueda meter en la pie Como si estuvieras vivo o viviéndolo en ese momento De asesinos ancestrales En este caso han vuelto a Egipto Assassin's Creed Origins No estábamos todavía Y aquí lo tenemos A Bayek Alredores de Yamu 48 a.C. Listo Sano Básicamente lo que hemos hecho en el primer mapeado es aprender a utilizar a este hombre Tienda Dice En la tienda puedes adquirir objetos adicionales O reductores de tiempo para mejorar tu experiencia de juego Además de acceder a todo el contenido adicional que ya posea Los objetos que adquieras tendrán tu nivel actual Pero podrás mejorarlos en cualquier herrero No saldrá el poder frente de 250 dólares para que los gastes en lo que quieras Acceda a la tienda en cualquier momento desde el menú de pausa A ver Toda esta la tienda Inventario Bueno, vamos a ver Creo que esto es el mapa directamente Bien, vamos a ver Misiones Vale, esto es un mapilla Estándar, ¿vale? No veo yo mucha cosilla aquí Vale, vamos a Evidentemente Ah, ya, el nivel sugerido es 10 O sea que Y es en Alejandría Así que vamos a ir Vamos a ir viendo Este mapa es chiquitito Vamos a explorarlo, a ver ¿Por qué nos encontramos por aquí? Porque este es un mapa de 6 y 8 Mata al capitán Saca el tesoro Hay una especie de onda Buah Buah Entiendo que este El tesoro tiene que estar bien obvio Bueno Quiero Vale Gracias ¡Ahí está! ¡Vas a sufrir por esto! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien. 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 Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Bien. Tía. Y yo. Me van a matar. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. ¡No! Me cago en la leche, jodida. Qué mal, joder. Es que el problema que yo tengo es a la hora de combatir. Es muy lento. Va como agazapado y me cuesta mucho. Me acuerdo que no los he visto tampoco, pero bueno. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Debería tener cuidado por aquí. ¡Ahí está! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Muere rata! ¡Veja! ¡Muere rata! ¡Venga, vamos! ¡José! ¡Joder! ¡Genial! ¡Hala! ¡Hala! ¡Otro para sacar! ¡Hermoso! ¡Hala! ¡Vamos a ver! ¿Qué me dais por aquí? ¿No hay flechicas? ¡No hay flechicas! ¡Vaya perdida! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Uh! ¡Que me quemo! ¡Me estoy quemando! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡La madre! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Vamos a mirar el inventario a ver qué es eso! ¡Ah! Una lira! ¿Todo esto no se puede vender tío? ¡Vale! 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 ¡Eso está fuera! ¡A SEA, source! ¡Vale! ¡Vale! Vienen habilidades! ¡Vamos a ver! ¿Eso qué? Ah, vale, esto es interesante Ah, son todos Vale, 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 vale Cuidadín, cuidadín, a ver esto Uno Vale El equipo, vamos a ver Vale Esto será que sea nivel 6, fuera Bien Tengo un lejudo nivel A ver, menos peso Bien, vamos a ver Aquí hay Venga Vale Vamos a ir aquí Vámonos Parece que va a haber una tormenta Bueno El viento levantará las arenas ¡Bua! Y voy para ella No me jodas, ¿pero estoy tonto o qué? ¡No entres! Vale, no tenemos seguimiento de misión porque no tenemos el nivel suficiente De acuerdo A ver si Tenemos que tener nivel 10 Entiendo que si le damos aquí Por ejemplo ponemos Misiones Aquí ya si nos deja Vale, tiene que tener algo aproximado Supongo Bueno Vamos a ver si vamos a por este tesoro Montañas de arena Mercaderes Este camino Este camino Pues mira Por lo que estamos viendo Por lo que yo estoy observando ¿Vale? Este camino Vale Este camino Cuando quieras seguir la vía Cuando es dentro de una ciudad o algo Si es útil Porque te lleva por las calles Y todo el rollo este Sin embargo Parece ser Que cuando es en campo abierto y tal No es útil Porque da mucho rodeo en alguno En alguno de estos Así que Vale Esto supongo que es un salto de fe de esos ¿No? Venga, vale ¡Hostia! Un barco, tío Fuerte me parece, ¿no? ¿Qué coño hace un barco aquí, tío? ¿Me han dado unas piedras preciosas? Puede ser Es que abajo de Jade Se ha usado Como un pizapapel Vale Sí, unas piedras preciosas de estas No, no, no No me he sincronizado Hay que sincronizar primero, ¿eh? Eh, vale Tranquilo, tranquilo Eso es Estas cosas es que me encantan ¿Qué hay por ahí? Porque me he sincronizar ¿No? Me he sincronizar ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡Qué hay por ahí! Yo creo que Bien, vamos a ver el mapa Bien, ya veis Se empieza a desbloquear cosillas Cosillas, vale Y como se empieza a desbloquear cosillas Pues vamos a por ellas a ver que hay, vale Aquí hay algo Voy a poner mi camello Camello Es un buen camello, ¿de acuerdo? No vende drogas Vamos para allá Los decorados son impresionantes, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Qué bonito ¿Qué es esto, tío? Círculo de piedra de la leona divina ¿Qué es esto, tío? Guay Es lo que antes hemos estado hablando Vamos a ver Uh Sí, es como una leona Es como un animal, ¿ves? De cuatro patas Bueno, ahí vienen dos Pero más o menos Ahí viene dos Ahí lo lleva Guay La divina leona Bueno, pues ya llevo dos de estas Amón y la divina leona Vale Bueno, pues ya llevo dos Vale Vale, esto ya ¿No puedo salir? Venga Vale No era por si había algo más que Creo que por ahí había algo Coño ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Las hienas son bestiales O sea Vienen con calaveras O sea, no los puedo matar Joder, macho Pero si antes lo han matado Vale, vale, vale No hay problema Vamos a hacer una última misióncita O algo más de explorar ¿De acuerdo? Ya estamos en otro mapa Hay que decirlo El mapa es Ement No me ¿De acuerdo? Bien Vamos allá ¿Dónde vas? Vamos Vamos al lío Estamos muy cerquita ¿Dónde está? 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 ¿Estás feliz? No Dónde está A ver, Senu. ¿Dónde está el puto capitán? 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 ¿Qué coño es eso, tío? Vale, tenemos una nueva misión. Una tormenta de arena. Vale. Misión completada. Muy bien. Perfecto. Bien, pues nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? No sé dónde podríamos ir también nosotros. Esto fuera. Esto no interesa nada. De acuerdo. A ver qué más ha salido ahí. Esto... Vale, sí, pero no me interesa un poco. Así que fuera. Esto hace más daño, un poquito más daño, ¿eh? Multiplicado. Bien. Vale. Esto como todavía no podemos, pues nada. Eh... A ver el mapa. El mapa es que hay cositas... Pero hay cositas fuera. Supongo que habrá que elegir esta misión. Vale. Tengo que pasar por la cámara Otis. Vale. Pues eso es lo que vamos a hacer en la siguiente Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida Viaje a Alejandría Adiós, adiós, adiós